La cosa se ve complicada, la semana no cerró muy bien y nos estamos enfrentando a un dilema en estos momentos con Bitcoin Quédate conmigo en este rápido video ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre Krypton Hoy tenemos un video muy rápido donde veremos solamente algunos indicadores rápidamente pasaremos a ver casi nada que noticias y veremos unas gráficas de Bitcoin en donde tenemos un nivel muy importante que si lo rompemos se abren las puertas para una caída un poco más fuerte ahorita vemos los niveles, así que espero que te guste este video como siempre primero que nada agradeciéndolos ya más de 100 mil suscriptores amigos muchas gracias a todos ustedes recordamos que hoy no hay mercados americanos, es el Labor Day aunque tenemos aquí marcado ya se agrega para el jueves de esta semana que va a hablar Jerome Powell el jueves a las 9.10 hora del Este o sea a las 8.10 de la mañana hora de México ya sabemos cuando verla de Jerome Powell como se ponen las cosas así que los ojos puestos el jueves a esa plática de Jerome Powell CryptoFranies estamos en 23, seguimos en Extreme Fear para el Merch de Ethereum faltan 10 días y vemos en el Hash Rate una bonita subida ahí si alcanzamos a ver la última línea del Hash Rate vemos como tiene una muy linda subida en estos momentos o el día de hoy y el Hash Rate de Ethereum Cash que está aquí, sigue moviéndose hacia arriba en 47.47 aunque todavía no se ha visto nada reflejado en el precio de Ethereum Classic ya que está siguiendo prácticamente lo que haga Bitcoin recordamos faltan 23 minutos para que termine la periodo de distribución y se abra al mercado esta monedita vamos a ver cómo le va cuando arranque, cuando estés viendo este video muy seguramente ya está corriendo pues vamos a ver Bitcoin aquí amigos, velas de 4 horas y vemos que está ahorita en un dilema donde tiene todo el ribbon de velas de 4 horas empujando fuertemente hacia abajo vemos como no pudo de aquí, no puede de aquí, para abajo, no puede de aquí, para abajo, no puede de aquí y pues está empujando hacia abajo tenemos este Burning Wedge con esta línea de soporte que hasta ahorita ya ha tenido soporte 1, 2, 3, 4 veces y parece como que otra vez está aquí queriendo probar el soporte una quinta vez cuando muchas veces está yendo hacia un nivel nos habla de que hay fuerza para atravesar ese nivel vemos por la parte de arriba solamente lo ha tocado una y dos veces entonces se ve débil el movimiento de Bitcoin y pues nos está indicando aquí como que quiere terminar rompiendo esto para irse hacia abajo el target de esta formación está por allá los 18,057, 18,000 dólares entonces podría venir aquí una caída en el precio un poquito más fuerte si atraviesa y cierra vela abajo de este nivel que está prácticamente en los, vamos a decir, 19,600 a lo mejor un poquito más abajo, 19,550 entonces pues vamos a ver, ahorita se está tratando de defender y si llegara a tener una buena defensa muchas veces cuando parece todo, todo, todo claramente que se va a ir hacia un lado termina yéndose hacia el otro lado así es como funcionan los mercados para hacer perder dinero a las personas entonces vamos a ver qué sucede mientras estemos soportando aquí todavía tenemos la posibilidad de que tenga alguna reacción de que se vaya hacia arriba ya ven que he estado platicando de los 20,800 como un posible target y pues vamos a ver qué sucede ahorita si lo vemos en velas de una hora vemos como ya en una ocasión, dos ocasiones, tres ocasiones logró ponerse por arriba del ribbon pero fue empujado nuevamente hacia abajo ha estado muy, muy, muy lateral estos días prácticamente desde el viernes que cerraron los mercados americanos el sábado y domingo ha estado, pues podríamos decir que más o menos lateral viniendo a visitar en varias ocasiones este nivel y no pudiendo superar los 20,300, 20,400 entonces vamos a ver qué sucede el día de hoy si tiene aquí algún tipo de reacción ahorita que parece muy, muy, muy claro que va a romper y se va a ir hacia los 18,000 dólares a ver si tiene alguna reacción para que muchas personas que están en short ahora se pongan en problemas y tengan una subida y que después tome su decisión en el mercado si tuviera aquí esta reacción y viniera aquí tal vez hacia los 20,500 o bien hasta los 20,800 y después tomar una decisión si se fuera más hacia abajo o no pero ahorita de momento se ve muy débil se ve mucho más clara la situación hacia abajo en velas de un día vemos cómo está aquí empujando hacia abajo este es el nivel que les digo que se me haría o no se me haría extraño que subiera el precio antes de tener una caída hacia los 18,000 dólares vemos cómo hace congruencia ese target del Burning Wedge que veamos ahorita con también este nivel de los 18,000 dólares del CPR mensual y si atravesara este pues el siguiente está en los 15 y el siguiente está por ahí a los 12,500 pues obviamente sería decir que este no fue el fondo y que se abren las puertas para cualquier precio otra vez para buscar algún tipo de fondo sigo pensando hasta ahorita mientras no atravesemos estos 17,500 sigo pensando que los 17,500 es el fondo cuando me voy a dar cuenta que no fue el fondo pues una vez que lo atravesemos y nos vayamos más hacia abajo pero de momento muchas señales muchas gráficas me siguen indicando que este fue el fondo aunque pues no es algo 100% seguro y si no es así y atraviesas y se vamos para abajo pues bueno averiguamos nuevamente hasta dónde llega vemos aquí también en velas diarias cómo esto podría ser un Burning Wedge tocando aquí varios puntos por arriba varios puntos por abajo y también pues este nivel entre los 18 y desde los 18 hasta los 18,800 cómo se podría poner en un nivel importante y si atraviesa los 18 pues nada más quedarían los 17,500 como algún tipo de soporte que si no lo rompiera pues se podría hacer los 500,900 vemos esta otra gráfica que no se ve nada bien en velas semanales el precio de Bitcoin el MACD todavía no tiene un cruce negativo pero pues está a nada de tener un cruce el estocástico apuntando aquí hacia abajo vamos a ver si tiene pues como que quisiera empezar a agarrar algún tipo de curvatura hacia arriba lo cual podría ser algo que salve un poquito el precio de Bitcoin y el RSI pues aquí también como que intentando tener algún tipo de cambio aunque vemos cómo rompemos esta bandera bajista ya tuvimos aquí una bandera dos banderas tres banderas desde noviembre que empezó la caída y aquí esta bandera ya la terminamos rompiendo es la vela de la semana pasada pues vemos que termina cerrando en rojo seis ramos por abajo de la bandera como una vela de confirmación prácticamente después de la ruptura entonces pues no se ve aquí bien la situación esta bandera bajista trae el precio objetivo hasta por allá de los 12.000 12.000 y cacho que es más o menos en donde podemos ver este otro nivel CPR aquí vemos este en los 12.200 entonces más o menos este nivel del CPR 12.200 hace congruencia con el target de esta bandera así que pues sabemos que tenemos esa posibilidad y hay que tenerla presente no hay que irnos ciegamente decir este fue el fondo y punto esa no es mi perspectiva es decir es imposible que baje de aquí tengo la mente abierta a que pueda suceder esto aunque otra vez cuando veo la suma de todas las gráficas me hace pensar que todavía es buena la probabilidad de que este haya sido el fondo cuando vemos trading estamos hablando siempre de probabilidad y estadística mercados tradicionales el SP500 está corriendo aunque estos con mercados europeos y asiáticos realmente mercados americanos sabemos que hoy no van a trabajar hasta mañana aunque va a estar trabajando aquí si lo pones en esta gráfica que tengo de futuros al día pues todavía le van a quedar nueve horas prácticamente que esté operando y de momento si lo vemos aquí en velas de una hora vemos como tiene después de esta caída del viernes pues aquí siendo como que un periodo de consolidación que también haría más sentido que rompiera hacia abajo pero otra vez como les digo cuando todo se ve tan tan claro que se va a ir hacia un lado cuando vienen unas sorpresas nos hacen perder dinero si estamos apalancados y después a lo mejor sigue con su curso así que puedes estar observando este nivel los 19.550 19.600 si perdemos ese nivel es posible que tengamos una caída un poquito mayor espero que les haya gustado este pequeño video amigos les mando un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana si Dios lo permite bye bye